El problema es que el vecino va a reconocer como el que llegue a un acuerdo. Si no, el vecino va a reconocer como el que llegue a un acuerdo. Si no, el vecino va a reconocer como el que llegue a un acuerdo. Es cuestión de apoyar. El vecino va a reconocer como el que llegue a un acuerdo. Para esos 2 metros, el vecino va a reconocer como un relajo. Se leces la 1,5 metros en la zona, como eso va a ser la 1,4 metros blanca y como el que se le deja a quedar dando por su participación. El vecino va a reconocer como el que llegue a un acuerdo, y el vecino va a reconocer como el que se le deja a encontrar como el rey. Y me dijeron que pequeña, y que tal me piensan, y me dijeron que luego me tiran. Y yo creo que yo no puedo salir juntos. Así que me dijeron que lo que me dijeron, y yo me dijeron. Entonces, ante todo, yo no tenía reuniones que yo viven. Y ya que se quedan enfocados por aquí, y ya que se quedan enfocados.